Muy buena familia y bienvenidos al mejor juego de combates de la historia El mejor simulador de combates del mundo, diría yo Es más, del universo, es más, de la galaxia, es más, de mi puta casa ¡Piu! Este juego es una alfa, o sea, es una pre-alfa Pero es, 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 canelita en rama, o sea, canelita en ramote gordo Y, os voy a decir por qué, os voy a decir fucking por qué Primero, como veis aquí, es como una mierda, realmente, es como un, como un buscaminas, por decirlo así Tenemos las unidades y después el dinero que podemos gastarnos Esto es lo que podemos coger, por decirlo así Pero, por ahora, es el nivel 1, así que no tenemos mucho dinero, así que he puesto un par de, de, de muñequitos Y ya está, vamos a darle, vamos a darle y vais a ver el mejor, el mejor combate del mundo mundial Por favor, mirad esto Mirad la, los objetos de la people Pero, ¿qué les pasa? Mira, mira cuando mueren Que se quedan en plan de ¿Por qué se ha ido a dar un paseo ahí? Me han matado de más Vamos a volver a intentar, pero esta vez, creo que la flecha, o sea, esto de aquí Es hacia donde está el enemigo, así que vamos a ponerlo para acá Y ahora sí que sí Voy a quitar uno y voy a meter un boxeador Boxeador, el boxeador aquí en el medio Y de 5 no tengo nada, así que Let's go, a ver qué sale Vamos, Rocky Dale, dale caña Dale, mira Rocky Balboa Mira Rocky Balboa ¿Por qué, por qué vas tan rápido, Rocky? Son un huevo, es que ellos son un huevo ¿Por qué? Rocky, pero ¿No has hecho una mierda? ¿Te has tropezado con tus colegas? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué mierda ha pasado ahí, tío? Voy a separarles un poco porque parece que Que, como que se tropiezan entre ellos Y se acaban matando No sé qué ha pasado ahí con el boxeador Voy a poner el boxeador, pero Esta vez más atrás Para que llegue en plan a partir la pana Vamos, 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 vamos Vamos ahí Vamos, Rocky Van como muy juntos No me mola, tío Es que además ellos son bastantes Toma, 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 toma Vamos, Rocky Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué me los matan todos? No estoy haciendo nada No estoy haciendo una mierda Vamos a poner un barbarian por aquí Un farmer por aquí Un boxeador por aqua Y otro boxeador por aqua Y este por aqua Venga Yo creo Este es el momento ¡Oh! Tiene un pinchito Tiene un pinchito Y no dudará en usarlo Pincha, pincha Toma, toma, toma El del pincho lo peta El del pincho lo peta El del pincho lo peta Me encanta Vale, vale, vale Level 2 Level 2 Tenemos money 800 de money Hostia, no está nada mal Voy a poner a este Que me gusta bastante Por aquí 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 Y escudos Escudos Mola Tenemos escudos Y... Footman Venga, pues venga Esto me vale ¡Dios! Que de people Que de people in the sky Y menos mal Que llevo escudos Delante Se potran y se caen Vaya mierda De... Ah, que tengo arqueros También ¿Y por qué atacan Los arqueros? Cuerpo a cuerpo No entiendo nada Olo, olo Vaya hostia Me he dado por la porra Dale, dale Darle con el pinchito Darle con el pinchito Se me están... Arqueros Arqueros Matar a esos ¡Dol! Que les ganamos ¡Les ganamos! ¡Uh! No sé ni cómo lo he hecho Pero me da igual Soy el puto amo Me llaman Me llaman El de... El de... El de Braveheart El de Braveheart Porque rompo corazones Rompo corazones Y condones Lo de los arqueros Me ha molado Así que voy a poner Un par de arqueros aquí Y voy a poner de estos Porque ya se me agota Se me agota Lo que va haciendo La people Así que venga, venga ¡Uh! Ahora son boxeadores todos Creo que... Creo que he hecho bien Creo que he hecho bien Con esos arqueros Porque a estos de adelante Son como el cebo Son como el cebito Vamos, vamos ¡Hola, hola! Que hay más Hay más o más Hay arqueros ahí también Darle, darle a los arqueros Darle a los arqueros Uy, porque se ve... Porque se ve borroso a veces ¡Lol! ¡No! Mis arqueros Mis arqueros me los enviolinan ¡Noooo! ¡Pobre Robin Hood Quería vivir con Cleopatra En su castillo Vamos a probar Tres de estos Dos por aquí De estos Tres barbarian Por acá He puesto cuatro Un parmer por aquí Y este Este Como es colega Porque se van a poner detrás De todo En plan de Vamos, lucha Lucha Bueno, bueno, bueno Mira, mira, mira Excalibur Van con Excalibur Vamos, vamos, vamos Métele con la espada Dios, Dios, Dios Dios, pues Les han puesto finos, eh Que van, que van, que van Que van a por ellos Vamos Vamos, vamos, vamos Aquí va a ser Aquí va a ser Toma, toma Con la cacheporra Con la cacheporra Dale, toma Madre mía Los Excaliburs Han servido para mucho Me apetece probar Una cataputa Oh, la cataputa La cataputa puede ser Bueno, esto A ver Arqueros Detrás de la cataputa Por ejemplo Y Vamos a poner Estos me han gustado La verdad Y algún Escudo por aquí No vendría nada mal ¿No? En plan así Unos de estos También Plantojachos Y bueno Como no Mis coleguitas Que van a ir de cebo Los primeros Let's go, bitch A ver Esta cataputa Quiero ver Cómo, cómo Cómo escupe La cataputa Cómo escupe La cataputa Me han matado Uno aquí ya Vamos, vamos, vamos Esa cataputa ¡Lol! ¡Lol! La cataputa Mira, mira La cataputa Lo que pasa es que Dios Me ha violado Hasta lo mío Chaval Queda uno Solo ¡Lolol! Mira, mira, mira Lo he chagado de sueños La tira el escudo en la cara ¡Ay, Dios mío! Que sobrevive Que sobrevive Cataputa va Cataputa ¡Uy! Uy, que me los mata Este juego es increíble He visto que la catapulta La catapulta es la clave O sea, la catapulta es la puta clave Y voy a poner Parapapua Parapapua Estos me han gustado también Estos me han gustado bastantes Así que vamos a poner de esto Boxeadores ¿Por qué no? Que los boxeadores Bueno, pues meten un par de puños Y revientan Como himonchan Y arqueros Siempre Siempre tiene que haber Algún arquero detrás De la cataputa Algún escudero Por aquí En plan de ¡Oh! Aquí te has flipado Te has flipado La verga ¡Venga por aquí! Estos en plan aquí ¡Venga! Ya está Ya está Así ¡Oh! Madre mía Todo lo que he puesto aquí Madre mía Todo lo que he puesto ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! Esto es como jugar a las bolas Con la cataputa ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Japapum! Venga, cataputa Venga, cataputa Que tú puedes Madre mía ¡Dios! ¡Dios! Es que los escudos Con la cataputa Están reventados O sea, mira Mira, ni les tira ya Ya está muertos Están muertos ¿Quién está vivo? Este Este Vamos, Ignacio Dios mío Ignacio No ha podido conmigo No ha podido conmigo Y con mi cataputa Vamos a probar esto Que no No lo he probado No sé lo que es Canyon Crew Estos creo que son cañones Así que vamos a probar Coño, ¿qué hace el del cañón? ¿Qué hace? Se ha vuelto loco Está dormido además Mira, 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 mira ¡Luuu! Hostia, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos el del cañón Vamos, vamos Vamos Bueno, el del cañón Ha durado bien poco Pero Cataputa Cataputa Revientalos Revientalos, cataputa Creo que ha muerto El de la cataputa Así que Estamos jodidos En esta estamos jodidos En esta estamos jodidos Quería probar los cañones Lo siento Lo siento Es lo que hay Vamos a probar con tres cañones Pero ¿Qué les pasa, tío? ¿What? I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day Spread my wings and fly away ¿What? Ha perdido Ha muerto uno Pero sigue el cañón aquí A ver si dispara ¡Dispara! Aunque no tenga persona Disparas la polla el cañón ¡Lul! No, no creo No creo que sobreviva No creo que sobreviva No No, no 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 Pero es que no tendría salido volando En plan de A la mierda Vamos a poner Por ejemplo Aquí, aquí, aquí Para que defiendan ¿Y esto qué es? ¡Lul! ¿Qué es esto? ¡Dios! Son como ¡Lul! ¿Qué siguen? ¿Qué siguen? Esto es una polla Son como las escuelas ¿Cómo se llamaban? Los, los, los ¿Cómo se? No sé cómo se llamaban Bueno, los Como los, los, los Eso Por lo mismo Mira, míralo, míralo, míralo Es la polla Que se los carga a todos tú Hasta a punto Voy a poner de estos así en plan La mierda, 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 la mierda Mi polla segura Vapo, vapo, vapo No, no, no está, no está, no está segura Creo que no está No, 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 no Esos escuderos son, 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 son bastante hijos del pene, eh Ojo, ojo Espérate Espérate que a lo mejor sí A lo mejor mi polla está segura Ojo, ojo ¡Lul! Vamos, vamos Vamos, pepinos Vamos, luchar por, por vuestra libertad ¡Vamos! Solo quedan dos Dios, se ha avanzado Solo queda uno El escudero Pepe ¡Victoria! ¡Uh, uh, uh! Level 7 Y además nos dan muchas monedas Creo que es la hora de probar dos de estos Y... Veinte de estos Y cuarenta de estos Y... Por ejemplo Ya está A tomar por culo ¡Mira, mira! Tiene un cañón ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, jamelgo! Ojo, ojo con el jamelgo Ojo con el jamelgo ¡Oh, se ha cargado el cañón el jamelgo! ¡Mira el jamelgo! El jamelgo es la polla para cargarse los cañones ¡Míralo! ¡Míralo! Fucking boss el jamelgo Fucking boss Fucking boss el jamelgo ¡Lol! He ganado Ya está, he ganado Solo queda uno ¡Vamos, jamelgo! ¡Vamos, jamelgo! ¡Lucha por tus sueños! ¡Lucha por tus sueños, jamelgo! Aquí está Aquí le tienes a Manolo el... 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 El escudo Está intentándolo Está intentándolo Está intentándolo el jamelgo Pero no puede ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ye что! ¡Je que je! Oye, el jamelgo El jamelgo lo parte Vamos a poner unos cañones Ahora me da, me da, me da en la nariz De que necesito cañones Y el resto van a ser bárbaros Bárbaros en plan, bárbaros, bárbaros, bárbaros Bárbaros, 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 let's go Uh, jamelgos Jamelgos, vale, vale Vale, la, la, la hemos liado La hemos liado, la hemos liado La hemos liado parda Joder, nos han violado máximo, eh Nos han violado máximo, menos mal que somos bastantes A ver Hostia, están matando hasta a los suyos Eh, eh, creo que los jamelgos Se están pegando entre ellos Y podemos ganar, esperar, que podemos ganar todavía Esperar que se está volviendo loco El último jamelgo Quedan todavía, dale, dale, bárbaro Ahí con todo el pinchito en la cabeza Dale, dale, joder Que puto loco Hemos ganado, no me lo creo Me parto el penigas Tanto jamelgo No ha sido buena idea, así que vamos a meter Un par de jamelgos Aquí Y el resto barbarian por acá Muy separados Tienen que estar muy separados Para que lo que va siendo las ballestas No afecten Y ahora vas a meter Por ejemplo estos Y por ejemplo Boxadores Boxadores ¿Por qué no puedo? No puedo No puedo meter más unidades Bueno, pues ya está Así, así se queda A ver qué pasa A ver qué pasa Venga, venga, venga Oh, he metido cañones otra vez ¿Por qué me equivoco siempre, tío? Bueno, bueno, bueno Pero esta vez puede ser la Oh, oh, oh Es que Estos cañones Hasta que no revienten A lo que van siendo las ballestas Estamos jodidos, eh Estamos jodidos No sé por qué se ve Vamos, vamos Solo quedan dos Vamos Vamos Oh, qué bien Se han revenatado entre ellos Vale, vale, vale Vale Podemos Solo queda una ballesta Vamos, cañón Dios No, esa es Va sin, va sin humano Va sin humano What? Y el otro me lo han matado Vamos, cañón Tú puedes Dispara No sé ni cómo lo ha hecho No iba con nadie O sea No tiene puto sentido la vida No tiene puto sentido la vida Vamos, carros de combate Creo que esta es la 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 vez que hace falta Carros de fucking combate Tal cual Y estos los vamos a poner por aquí Porque me han vuelto, ¿sabes? Porque me han vuelto y no más Pero ya está Carros de combate Carros de combate Oh, es la vida Es la vida Lo de los carros de combate Oh, madre mía Lo ha hecho la 13-14 además ahí Madre mía Madre mía Lo de los carros de combate Es que es un abuso sexual Es un abuso sexual Mírale, mírale Mírale el jamelgo Mira Que va sin piloto Ahí va O sea, ya están Están jodidos Están jodidos Vale Pero mis espadachines Ay, corre Espadachín Podéis Podéis espadachines No No, Francisco No mueras No, por favor Mario Creo que la vida puede decir Cosas bonitas Así Puede que diga cosas bonitas O sea, yo Tengo fe de que diga cosas bonitas Mira, mira, mira Dale con el vinchito Dale con el vinchito Oh, oh Que, que, que Que lanza gallinas Que ese pavo lanza gallinas Que yo no lo había visto What Que caga gallinas Que caga gallinas Este hombre Y encima me atacan las gallinas Que cojones Que me mata Que me mata el caga gallinas Este juego se va a la puta Este juego se va a la puta Vale, vamos a poner una catapulta En plan así Y Por aquí esto Y por acá esto Y por acá esto Y por acá esto Por acá Y ya está Yo creo que con esto Con esto puede ser Necesitamos esas catapultas Que revienten al caga gallinas Esa Esa va directa Al caga gallinas Por Dios Al caga gallinas De verdad Casi lo revientan Casi lo revientan Ir a por el puto Bien, bien Ha reventado al caga No, sigue vivo Sigue vivo El caga gallinas Tú No me lo creo Tú el caga gallinas Es imposible de matar Ahí la La ha dado No me lo creo Que no muere Caga gallinas Muérete ya Tú Le está pegando De hostias Y este arquero No le da En serio O sea El peor combate De todas vuestras vidas En serio Este Le ha dado en todo el cerebro Ahora Le ha dado en todo el cerebro Y no muere Así los podemos tirar Toda la vida Ahora sí Ahora sí Le ha reventado ¿No? Sí, sí, sí Ya no vienen Ya no me vienen más gallinas Pero ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Le das? Es el único que falta ¿Le das o no le das? No No le va a dar No le da 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 Y muero Esto es la polla Bueno, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado El juego, si es así, si te ha gustado Si te has reído un buen rato, pégate Un buen like y te juro Que seguiré subiendo los siguientes niveles No sé cuántos hay, estamos en el level 10 Así que, si os ha gustado De verdad, petadlo a likes Ponedmelo en los comentarios si os habéis reído un rato Y recomendadme más juegos mierdas Así que también me mola bastante Que me recomendéis mierdas Y muchas gracias por estar ahí, como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Chao!